tengan todos muy buenos días buenas tardes al pueblo salvadoreño donde quiera que se encuentran hemos visto la tragedia sucedida hoy en estos días del diputado magaña el pachitas verdad este hemos visto como estamos recibiendo respuestas inmediatas le damos nuestras condolencias a las familias del muerto o los muertos porque pensamos nosotros que solamente es uno pero en verdad son muertos son más de 60 cuando hicimos de más de 60 es porque estamos incluyendo el fmln arena pdc el pcn a todos estos malditos hemos visto cómo está llorando la misis sobresuelto la margarita escobar ha pedido la maldita y no es que nosotros las estemos maldiciendo es que están bajo maldición una maldición que nosotros no se las hemos dado la maldición que ellos mismos se han metido existen muchas cárceles espirituales la cárcel de la duda la cárcel de la hipocresía la cárcel de la mentira la cárcel del chantaje y la cárcel de la maldición hay muchas cárceles espirituales en las que nos metemos y estos malditos están dentro la cárcel de la cárcel de la maldición de la que no quieren salir cosas estando en esa maldición uno de los grandes resultados son las muertes cuando estamos bajo maldición no estamos bajo bendición cuando estamos bajo bendición todo a nuestro alrededor es fructífero es fortalecido nos viene la lluvia a tiempo nuestros granos a tiempo total somos personas o seres vivientes felices cuando estamos bajo bendición pero cuando estamos bajo maldición todo el mundo nos maldice y no es que los estén maldiciendo porque quieran es porque la divinidad de dios viene hacia abajo y pone las palabras en nosotros bien para bendecir o para maldecir para que se cumpla que el hombre está bajo maldición y en este caso la delincuencia en el salvador estamos bien sabedores que están bajo maldición y con una de estos quiero incluir al delincuente terrorista fugitivo internacional mauricia funes porque digo mauricia funes porque no tiene no tiene destellos de hombres no tiene actuaciones de hombres sino de hasta decir del género femenino es una ofensa pero es mauricia funes porque es más que mujer porque un hombre no actúa de la forma que la actúa prófugo aludiendo a los terroristas que ya murieron si el mismo apocalipsis dice mauricia funes que ningún homicida ningún idólatra ningún maldito como yo creo que eso no lo dice verdad pero pero si dice que ningún homicida ningún asesino heredará el reino de los cielos buscarlo como los últimos versículos del apocalipsis y lo vas a encontrar estúpido al que está venerando no está en el reino de los cielos está allá abajo allá en el infierno y allá mismo está fidel castro hubo chávez y toda esa banda de delincuentes que ya murieron y los que le siguen todavía van para allá si muere otro del de arena o el fmln o el pdc no se equivoquen no están en el reino de los cielos están en el infierno porque la biblia dice que la paga del pecado es muerte maldición pues entonces en que estamos cuando estás en bajo maldición todo te corre al contrario al revés toda la gente te maldice porque está bajo maldición y no es que las personas quieran maldecirte sino que ya estás bajo de esa maldición yo no tomar diciendo a nadie solamente digo malditos porque están bajo maldición si yo le dijera benditos es porque están bajo la bendición pero no arena todos los integrantes de arena los que se oponen a la verdad todos son malditos y lo que se oponen a ayudar a un pueblo sediento sufrido destruido todos estos son criminales que al morir no heredan no eres heredera en el reino de los cielos jamás se los decimos porque todavía tienen tiempo ahora estamos viendo que para aquellas profugos pachitas pero eso eso no es de nosotros eso es parte de la respuesta que han recibido por respaldar el voto en contra del delincuente del criminal del maldito norman quijano esas son los resultados de la inminente respuesta divina de dios a respaldar a quienes hemos maldecido a estos malditos si sos margarita escobar ni día día me dardo gonzález francisco ortiz mauricia funes si sos de toda esta banda todos son malditos y no van a tener un final feliz van a tener un final difícil no fácil porque el pueblo salvadoreño es aquel pueblo que ha gemido ante dios pidiéndole hasta cuando nos vengarás y la venganza ya está así es de que mauricia funes estás equivocada ustedes los del fmln también están equivocados hermanos nos vemos en el próximo vídeo porque si yo sigo me encabrono y voy a empezar a tirar balazos por todos lados y eso no quiero que nunca pase verdad porque hasta hoy hemos mantenido la paz y ese es el trabajo que debemos de mantener nos vemos en el próximo vídeo un saludo